Si yo fuera como es el marinero que navega y navega Vivir en alta mar Compraría un barquito de madera y así te llevaría conmigo a navegar Del vaivén de las olas cantaría y así te arruinaría con inmensa pasión En las noches tan solo las estrellas, media azul la más bella, mujer de mi ilusión Navegar y navegar y navegar Ay, qué bella, qué bella realidad Navegar y navegar y navegar Un pasito y todo felicidad Cuando caiga la noche misteriosa Te cantaré canciones que te hagan recordar El momento cuando nos conocimos Este pequeño sustante que nunca le olvidaba Y la luna retratada en las olas Te miraba al sonriente queriéndote besar La tristeza de amor entre mis brazos Quería como la aurora de un nuevo despertar Navegar y navegar Navegar y navegar Navegar y navegar Ay, qué bella, ay, qué bella realidad Navegar y navegar Y navegar Un pasito y todo felicidad Un pasito y todo felicidad Un pasito y todo felicidad No conocí una Belén que era una mujer casada Que a su marido engañaba con el sol este corte El marido desconfiado con candado la dejaba Pero Belén avispada por un hueco en la pared Con su amante se besaba Como la experiencia enseña al que no sabe tan bien Entre su amante y Belén acordaron un salto y señas Por fuera estaba el amante, por dentro estaba Belén Y desde que el mismo instante comenzaba a ser contento Ten content, ten content, arriba te queda bien Ten content, ten content, arriba te queda bien El marido se enteró, el engaño de Belén Un cierro el calentón y por el hueco también A la pobre Belén quedó Con su amante y Belén acordaron un salto y señas Con su amante y Belén acordaron un salto y señas Ten content, ten content, arriba te queda bien Ten content, ten content, arriba te queda bien El marido se enteró, el engaño de Belén Un cierro el calentón y por el hueco también A la pobre Belén quemó Y el hijo de Belén que todo y todo lo escuchaba Pero también ignoraba que yo de ten content, ten content, ten content Pero nadie contestaba, ten content, ten content Pero nadie contestaba, ten content, ten content Pero nadie contestaba, ten content, ten content Todas las cosas bonitas, todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz Pensar en todo el día que ese amor pueda acabar Eres por lo que te quiero Y me siento tan vicioso Que me vas a disfrutar Con esa cara preciosa Y esta boca deliciosa Y su poquito mira Me siento tan orgulloso Me siento tan orgulloso Pero a veces tan hermoso Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo preciosa del alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Todas las cosas bonitas Todas las cosas bonitas Todas las que siempre he soñado Así fue cuando me miras Así fue cuando me besas Cuando me abrazas Me siento tan infeliz Pensar en todo el día que ese amor pueda acabar Estar en todo el día que ese amor pueda acabar Eres por lo que te quiero Y me siento tan vicioso Que me vas a disfrutar Con esa cara preciosa Y esta boca deliciosa Y su poquito mira Me siento tan orgulloso Pero a veces tan hermoso Que ya me quiero casar Contigo mi vida y mis dedos Que ya me quiero casar Contigo preciosa del alma Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Y esta cara es una larga Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Porque estoy enamorado, amorcito de mi vida, lo que habíamos esperado, espero que te decida, quiero hablar con tu papá. Es porque te quiero tanto cariñito, tanto que no aguanto más, es porque te quiero tanto cariñito, tanto que no aguanto más. Porque serás amorcito de mi vida, todo lo que tú quieras, la dueña de mis sueños, la reina de mi casa, la madre de mi hijo, mi suelo de mi hogar. Porque serás amorcito de mi vida, todo lo que tú quieras, la dueña de mis sueños, la reina de mi casa, la madre de mi hijo, mi suelo de mi hogar. Ya lo vamos a casar, porque me han dado tu mano, no me importa en realidad, lo que digan tus hermanos, tú serás mi consentía, como te lo habrías jurado. Porque serás amorcito de mi vida, todo lo que tú quieras, la dueña de mis sueños, la reina de mi casa, la madre de mis hijos, mi suelo de mi hogar. Porque serás amorcito de mi vida, todo lo que tú quieras, la dueña de mis sueños, la reina de mi casa, la madre de mis hijos, mi suelo de mi hogar. Porque serás amorcito de mi hogar. Porque serás amorcito de mi hogar. Porque serás amorcito de mi hogar. Como daño, con lo poco que pude entenderle, tu crapenas igual que las mías. Porque yo sí que supe quererle Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve prenda querida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea su querer mi martirio O de plano te mande a la tumba Vuelve, vuelve prenda querida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve prenda querida Ha desarrollado una barbaridad Fíjate que larga Mírala como anda Hasta se me torce la visualidad Fíjate que pelo Fíjate que espalda Fíjate que cuello Vuelve, vuelve prenda querida Mírala como anda Caramba Elena está buena Que barbaridad Mírala como anda Mírala como anda Fíjate que naro Que buena estelena Hoy que me la amarro con sinceridad Yo quiero ser hermano Antes que otro venga Y me la entretenga con facilidad Fíjate que pelo Fíjate que espalda Fíjate que cuello Mírala como anda Caramba Elena está buena Que barbaridad Todo absurda Todo absurda Mírala como anda Todo absurda Mírala como anda Me gusta de ti Me gusta de ti Tu cuerpo y tu cara Y tu dulce mirar Todo absurda Todo absurda Mírala como anda Todo absurda Mírala como anda 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 Porque tu amor Porque tu amor no viene A calmar para siempre En estarse de amar Mírala como anda Todo absurda Mírala como anda Mírala como anda Y sé que nada Y aparte de mi mente Que solo pienso en ti Mírala como anda Todo absurda Mírala como anda ¿Por qué tu amor no viene a calmar para siempre en esta sed de amar? Sabes que te quiero, sabes que te espero ¿Por qué tu amor no viene a calmar para siempre en esta sed de amar? Sabes que te quiero, sabes que te quiero Voy a aventarme mi última parrana Porque me largo con rumbo a la frontera Para olvidar por la distancia a quien amaba Hoy ya no quiero disipar en borrachera Te la voy a poner sino para olvidar Sino para recordarte que no me verás jamás Tomas por esta vez lo volveré a tomar Solo para recordarte que no me verás jamás Voy a aventarme mi última parrana Pero yo solo sin cuates de cantina De esos que dicen son tus amigos y verganas Y si se acaba se pierden en la esquina Me la voy a poner por última ocasión Con música norte y abajo se rola por Dios Tomas por esta vez, mañana ya me voy A mi linda frontera porque aquí ya nada son ¡A mi linda frontera! Música Yo ya me voy Para que encuentres la dicha soñada Me aparto de ti Música Llevo el dolor Quien me lastima y me grita en el alma Que ya te perdí Música Voy a dejar Música La puerta abierta Pa' que otro que venga Le dé su calor Música Espero en Dios Que no, que no te falle Que nunca se desmaye Tu lucha por vivir Mientras que yo Vagando por las calles En otra puerta que hay Ven si soy feliz Música Yo ya me voy Música Yo ya me voy Música Para que encuentres la dicha soñada Música Me aparto de ti Música Llevo el dolor Música Música Voy a dejar Música Música La puerta abierta Pa' que otro que venga Le dé su calor Música Espero en Dios Que no, que no te falle Que nunca se desmaye Tu lucha por vivir Música 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 Para que sepa lo que te quiero Porque yo sufro por tu persona Música Música Yo vuelvo pronto para quererte Para quererte siempre a mi lado Música 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 Que no vivo sin su cariño Y no quiero su amor perder Música 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 Que ya no vivo sin su cariño, ya no quiero su amor perder Ya me voy para ver si me olvido Es ingrata que trunco mi vida Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufras como sufro Que le duela el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Aunque sé que eres trozo de vida Que Dios le acude y le dé su bendición Que Dios le acude y le dé su bendición Hoy es el día de tu ola Y vengo a felicitarte Aunque me gore al decirlo Yo nunca podré olvidarte Espero que te contenta Que sea feliz y dichosa Aunque yo me esté muriendo No te deseo otra cosa Al verte traje mi novia Que me humedece Que me humedece los ojos Recuerdos muy tristes Recuerdos muy tristes Que Dios y todos nos bendiga Que sean los dos muy felices Que Dios le acude Y te deseo otra cosa Que Dios le acude ¡Gracias! 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 Voy a relatar lo que a mí me sucedió En la otra noche Mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Voy a relatar lo que a mí me sucedió En la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ladrón suelo, ven Ven, ven, ladrón suelo, ven Ven, ven, ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, 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 ladro en suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Tres cosas tales en la vida, salud, dinero y amor El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios Con la salud y el dinero, se alegra mi corazón Por eso canto y yo quiero entonar esta canción El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la placita, que no las tires, que no las tires Hay que guardar, y eso conviene, porque el que guarda siempre tiene Hay que guardar, y eso conviene, porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la placita, que no las tires, que no las tires Tres cosas tales en la vida, salud, dinero y amor El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios Con la salud y el dinero, que lo cuide, que lo cuide Por eso canto y yo quiero entonar esta canción El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la placita, que no las tires, que no las tires Hay que guardar, y eso conviene, porque el que guarda siempre tiene Hay que guardar, y eso conviene, porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la placita, que no las tires, que no las tires La salud y la placita, que no las tiras, que lo cuide, que lo cuide Gracias por ver el video.